Mira quien lloró... ¡Lurán! Tienes blocos con fulana No, deja eso, que yo no quiero problemas con Hortensia ¿Sabes que sabías lo que te quiero tumbar en Fuga? A mí, la que me gusta Mira que tú Ay papi, pero es que... A lo que a ti te falta... A mí me sobra Fuera ese cubo, a matar y un de esas manos Mío ¡Fuera ese cubo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!